El hidalgo Don Quijote está cerca de ser caballero andante, pero no tuvo el título. Ah, mis armas, qué magnífico. Ahora puedo ser caballero andante, mi destino. Pero después, yo creo que estos son de mis bisabuelos. Fue la primera parte para Don Quijote ser caballero andante. Él está cerca de ser caballero andante, pero necesita preparar sus armas antes de llevar pepán y llévalos. Mira este polvo. Si quiero ser caballero andante, necesito limpiarlas. Don limpio con la velocidad de bucefalo. Era loco y era orgulloso. Perfecto. Ahora puedo ser caballero andante, pero después necesito encontrar mi caballo majestico. ¿Qué tal caballo? ¿Qué tal? 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 No mucho. Soy comiendo y... ¿Qué tal? caballo eres el mejor caballo del mundo eres fuerte alto muscular y valioso las personas más corrió en la dirección opuesta cuando se ve los años que pasó pasó contigo habían sido los mejores de mi vida caballo serías mi caballo yo no sé yo no creo que yo estoy un caballo sé que se quede un cambio yo quiero salir a mi vida y cambiar otras vidas en el mundo así que yo sería un hombre gracias pero yo creo que mi caballo yo sé llamaría rocinante y él es el caballo mejor del mundo yo necesito un hombre también después de otros días al caballo yo sé vamos a llamar Don Quixote